Batallas de la vida salvaje cuando los pesos pesados animales luchan entre sí. Hay muchos pesos pesados en la naturaleza y tienen sus propias batallas. ¿Qué crees que pasa cuando un rinoceronte se encuentra con un elefante en la selva? ¿Cómo crees que reaccionaría un hipopótamo si viera toda una manada de búfalos bañándose en su charca? Si quieres ver algunos grandulones tirando a la casa por la ventana, continúa mirando pues veremos batallas de la vida salvaje cuando los pesos pesados animales luchan entre sí. 7. Batalla de búfalos. Estos dos búfalos luchan por establecer la supremacía sobre los otros machos demostrando su fuerza. Los animales gastan mucha energía en estos conflictos y continúan hasta que uno de ellos se rinde. El ganador será el macho dominante y reclamará los derechos sobre las damas, mientras que el perdedor será expulsado. Se dice que cuando dos búfalos del cabo se ensarzan para adquirir rango en una manada de cría, el impacto es comparable al de un coche estrellándose contra un muro de piedra a 50 kilómetros por hora. Vea esta pelea del siglo en el Parque Nacional de Hawange, en Zimbabue. 8. Búfalo contra hipopótamo. Este hipopótamo no quiere ningún otro animal disfrute de un día en su playa y eso incluye a esta manada de búfalos. Con la boca abierta, corre de un lado a otro, avisando a todos los búfalos para que se vayan, y por lo que parece, es la última llamada. Uno a uno, los búfalos comienzan a dispersarse, hasta que todos se han marchado, pero eso no impide que el poderoso hipopótamo los persiga, hasta que la playa queda completamente vacía. Este hipopótamo quiere que un búfalo se aparte y abre su enorme boca para intimidar al búfalo, pero esto no es el primer rodeo del búfalo, así que se mantiene firme y no se deja intimidar por el hipopótamo. El hipopótamo sigue amenazando al búfalo, pero mantiene una postura defensiva, pero no carga contra él. Búfalo contra león. Dos leones se enfrentan a un búfalo de 600 libras, y justo cuando parece que tienen la situación bajo control, otros dos amigos acuden a ayudar al búfalo y hacen volar a los leones. Los leones captan el mensaje y se alejan. Me encanta cuando los búfalos trabajan juntos para salvar a su propia especie. El siguiente video es triste. No importa lo dañado o herido que esté este león, sigue aferrándose a este búfalo. En este punto, el búfalo está mostrando al león piedad, pero cada vez que el león toma un respiro y el búfalo se aleja, el león se levanta e intenta atacar al búfalo. El búfalo sabe que el león está en mal estado, y solo juega con el felino cada vez que se acerca. No puedo creer la perseverancia del león cuando se ve superado, y superado de la forma en que lo está. Al final, el león se queda tumbado, dando sus últimos coletazos. Si los búfalos comprendieran el poder que tienen cuando trabajan juntos, los leones nunca podrían cazarlos. Estos cinco leones intentan derribar a este búfalo del cabo, mientras la manada se acerca. Los leones se mantienen firmes, hasta que algunos miembros de la manada los atacan. Es entonces cuando los leones se dispersan y huyen. No importa lo poderosos que sean los leones, si los búfalos se unen y cargan al unísono, no hay nada que los leones puedan hacer, sino huir. Lástima que los búfalos aún no hayan entendido este concepto del todo. Cuando los sonidos de angustia del león solitario llaman la atención de una manada de búfalos vecina, ésta se acerca corriendo a ver qué ocurre. Los leones atacantes huyen en cuanto los ven. La suerte del león solitario empeora cuando los búfalos también le atacan. Búfalo contra elefante Este joven elefante da una patata en la cabeza a un búfalo, y éste no duda en cargar contra el elefante. No creo que un búfalo se atreva a atacar a un elefante adulto de esta manera, pero un elefante joven, inexperto y asustado, es presa fácil para el búfalo. 6. Peleas entre hipopótamos Los hipopótamos son extremadamente territoriales, y si un macho intenta invadir el territorio de otro, habrá tensión y finalmente conflicto. Los hipopótamos no se echan atrás ante un desafío, como demuestra este video de dos grandes hipopótamos luchando en el río. Para estos valientes hipopótamos macho, es una lucha a muerte. En este video, un dominante hipopótamo macho se enfrenta a un aspirante a su corona y solo le queda una cosa por hacer, es luchar por el trono. Los hipopótamos se enfrentan agresivamente, y el campeón reinante se lleva unos buenos mordiscos, restableciendo su condición de gobernante supremo y conservando así su derecho a aparearse con las hembras. Las peleas entre hipopótamos no solo ocurren en la naturaleza, también ocurren en los zoológicos. Conservando sus instintos naturales, estos hipopótamos se pelean por las mismas razones que en la naturaleza. Quieren dominar y quizás tener acceso a una o dos novias. Los hipopótamos suelen pelearse en el agua y rara vez se matan entre sí, así que fue increíble ver esta pelea. El hipopótamo agresor siguió comiéndose vivo a su contrincante. En lugar de huir como haría la mayoría de los hipopótamos, fue una batalla terrible, desgarradora y a la vez fascinante de ver. La gente a bordo podía oler la sangre porque estaba muy cerca del camino. Un hipopótamo solitario busca agua fresca durante la sequía y se enfrenta a una decisión de vida o muerte, rendirse al señor o luchar. Abren sus enormes bocas y se desafían mutuamente, posiblemente dañando al otro hasta que uno de los hipopótamos abandone el barco. En este caso, el señor triunfa y conserva sus privilegios de apareamiento con las damas. El perdedor sobrevive, pero se convierte en un paría y se traslada a otra zona del río. Los hipopótamos luchan abriendo mucho la boca para intentar morder a sus oponentes con sus enormes colmillos. Sus caninos chocan y el ruido que generan puede oírse. Estos dos se enfrentan sin miedo, intercambiando mordiscos en estas aguas poco profundas. Hay una diferencia de tamaño entre los dos, y el macho más grande parece estar desalojando al otro del pantano. Hipopótamo contra búfalo Este hipopótamo extiende su boca, advirtiendo al búfalo de un ataque inminente, pero el búfalo permanece impasible. El hipopótamo carga contra el búfalo con la boca abierta, intentando aplastarlo mientras lo empuja al agua. El búfalo no hace otra cosa que dejarse empujar y finalmente capta el mensaje y sale corriendo, alejándose del hipopótamo loco. No, este hipopótamo no está cantando el último gran éxito de la voz. Está gritando obscenidades a la manada de búfalos, para que abandonen su playa. Quiere hacerle saber que él es el amo de la playa y que solo él puede usar la charca. Los búfalos no discuten y se alejan. Es increíble cómo un hipopótamo puede ahuyentar a toda una manada de búfalos. Hipopótamo contra león Este enorme hipopótamo macho se enfrenta a un león macho. Se miran fijamente, pero nada más. El hipopótamo macho se pregunta qué hacer, y el león probablemente reaccionará a lo que haga el hipopótamo. Ninguno de los dos parece tener prisa, hasta que el hipopótamo intenta flanquear al león. Es entonces cuando el gran felino decide escabullirse y posicionarse para poder ver exactamente lo que hace el hipopótamo. Este hipopótamo se ve obligado a buscar una nueva piscina para bañarse, pero debe desafiar a esta manada de leones para poder acceder a ella. Se puede ver todas las marcas de mordiscos en el cuerpo del hipopótamo, mientras intenta ahuyentar a los grandes felinos. El duro trabajo del hipopótamo da sus frutos, y la manada de leones decide celebrar su picnic en otro lado. Cuando este león intenta beber agua, el hipopótamo dominante no lo aprecia. Este león no busca realmente problemas, pero el hipopótamo quiere que el león salga de su territorio, así que decide cargar contra el felino y ahuyentarlo. Y funciona. Hipopótamo contra rinoceronte Este hipopótamo me recuerda a Pavarotti, cantando el clásico Nesum Dorma, a este rinoceronte que no se deja impresionar. La presencia de este rinoceronte en su charca irrita a estos dos hipopótamos, que le retan a concursos de gritos. Pero el rinoceronte permanece tranquilo y se limita a escuchar la aguda voz del hipopótamo. Finalmente, el rinoceronte es golpeado por el hipopótamo, que lo muerde y le pone de lado. Este rinoceronte no parece ser una gran amenaza para los hipopótamos. Durante esta grabación nocturna, este hipopótamo y el rinoceronte se escabulleron de sus respectivos hogares para encontrarse en una noche de romance. La primera vez que se vieron fue amor a primera vista. ¿Se les puede culpar? Quiero decir, con toda esa buena apariencia y bravuconería brillando, ambos no pudieron evitar enamorarse. Se les puede ver romantizando la piedra mientras se persiguen el uno al otro en los arbustos, cada uno tomando turnos y ocasionalmente rozando las cabezas. En serio, no había visto a dos criaturas tan enamoradas desde los tiempos de Bonnie y Clyde. Hipopótamo contra elefante Este hipopótamo le está dando una lección a este elefante, que no parece impresionado. El elefante no hace mucho, salvo mantenerse firme, demostrando al hipopótamo que no se siente intimidado en absoluto. El hipopótamo pierde el interés, y es entonces cuando el elefante continúa su camino. 5. Peleas de bisontes Los bisontes macho compiten por la oportunidad de aparearse con hasta 50 hembras durante la temporada de apareamiento. Desafiar a otros machos, bramar y revolcarse son formas de dominación en los machos. El macho se mantiene cerca de una hembra hasta que ésta se acerca al celo, y durante ese tiempo la sigue. Su tamaño y su agresividad hacen que todas las peleas sean emocionantes, y el macho más poderoso se lleva el premio. Los machos luchan por el derecho a aparearse. Hasta que uno de ellos gane, las batallas continuarán. Los machos olfatean el aire en busca de una posible pareja, pero hay muchas damas alrededor, por lo que deben lidiar con las damas, y también entre ellos. Mantenerse en la cima es un asunto costoso. Durante este tiempo tiene sexo con varias hembras. Al final de un largo día está físicamente agotado y apenas puede mantenerse en pie. Su peso ha disminuido 90 kilos en las últimas semanas, y no ha comido mucho durante ese tiempo. Ha conseguido sus objetivos, asegurando el futuro de su familia, aunque su corazón ha dejado de latir y muere. Durante la temporada de celo de agosto, cuando los bisontes se aparean, se pelean con frecuencia. Los bisontes de Yellowstone son rivales feroces que están ansiosos por aparearse con las hembras durante todo el mes. Bisonte contra rinoceronte. Es poco probable que un bisonte pueda asustar a un rinoceronte enfurecido. Los rinocerontes, por su parte, son criaturas típicamente tímidas y asustadizas con poca visión. No suelen iniciar conflictos. Un bisonte puede resistirse a un rinoceronte, pero las cosas podrían cambiar pronto si el rinoceronte se tomara en serio el enfrentamiento. Si un bisonte se enfrentara a un rinoceronte de Sumatra o a cualquier otro rinoceronte más pequeño, el bisonte ganaría sin duda. En cambio, contra el rinoceronte indio, negro o blanco, el bisonte perdería debido al enorme tamaño de los rinocerontes. El resultado de un desafío de un rinoceronte de Java podría ir en cualquier dirección. Este rinoceronte se acerca a este bisonte y justo cuando piensas que el bisonte está en problemas, mueve ligeramente su cabeza, lo que hace que el rinoceronte corra como si acabara de ver un fantasma. El rinoceronte vuelve a la carga contra el bisonte momentáneamente, solo para huir como el viento, lo más lejos posible del bisonte. 4. Elefantes peleando. Los entusiastas de la vida salvaje se acercaron a lo que creían que era un solo elefante entre la maleza, que resultó ser dos elefantes. Los dos elefantes macho en lucha irrumpieron en ese mismo momento de los arbustos a pocos metros de su jeep. Llevaban un rato peleando. Lo más probable es que esto ocurra cuando los elefantes macho entran en Most, una época en la que los elefantes macho pueden envolverse extremadamente antagónicos y peligrosos. Un elefante Most puede incluso matar a miembros de su propia manada. Estos dos machos se han vuelto cada vez más violentos a medida que sus niveles de testosterona suben hasta 60 veces por encima del nivel normal y se han descubierto el uno al otro para luchar. Ambos machos compiten por la misma hembra, así que este choque de titanes era casi inevitable. Uno de los machos es más grande, pero tiene cicatrices de batalla y le falta todo su armamento. Un colmillo, lo que da al macho más joven una oportunidad de luchar. Se mueve hacia el lado desprotegido de su oponente, pero el único colmillo se mueve para cerrar el ángulo. Es entonces cuando el macho más joven debería retroceder, pero hace caso omiso a la advertencia y la batalla comienza. El macho más joven intenta hacer girar a su oponente para poder ensartarlo y matarlo, pero el toro más viejo es más fuerte y lo mantiene a raya. Ahora es su turno de atacar, utilizando su altura extra para aplastar a su oponente. Con un solo colmillo, el macho mayor tiene que esforzarse el doble y el joven, cargado de hormonas, es implacable. El macho mayor admite la derrota y tiene la energía suficiente para huir. El joven macho es el campeón y su merecido premio le espera a su regreso. Durante el Most hay una competencia feroz entre los machos que luchan entre sí por el dominio. Estas batallas pueden ser violentas y los elefantes vencidos a veces sucumben a sus heridas. Estos dos elefantes luchan en una zanja. Observen cómo el macho más joven trata de mantener alejado al más viejo, más fuerte salpicando el agua. Dos elefantes macho en lucha salen de los arbustos a pocos metros de los espectadores. Llevan mucho tiempo luchando y no parece que esta pelea vaya a terminar pronto. La increíble fuerza de los dos machos se puede sentir mientras se toman un respiro, pero la pelea está lejos de terminar. Elefante contra rinoceronte En nuestra imagen podemos ver a un rinoceronte y a un elefante a punto de enfrentarse, pero probablemente eso no fue lo que ocurrió. El elefante dominaría al rinoceronte sin problemas. El rinoceronte probablemente quería demostrar al elefante que no tenía miedo, pero este probablemente se mantuvo firme. Este elefante posa casualmente como si fuera a dar un paseo por el monte. El rinoceronte no quiere ser una molestia. El elefante choca con los cuartos traseros del rinoceronte y casi lo deja inconsciente. El rinoceronte responde con un manotazo. El rinoceronte blanco pesa más de dos toneladas y tiene un cuerno delantero de cinco pies de largo. Como está hecho de queratina, el mismo material que las garras y las uñas, es sólido como una roca y está anclado profundamente a su esa piel. El cuerno tiene el potencial de ser un arma letal. Utiliza su gran joroba en el cuello, que está hecha completamente de músculo, para levantar su pesada cabeza, dándole un poderoso movimiento hacia arriba. El elefante se acerca. Con el peso de estos dos todoterreno, el elefante choca con el rinoceronte. Si el elefante derriba al rinoceronte, puede arrojarse sobre él, aplastando sus colmillos y órganos vitales. El rinoceronte tiene un centro de gravedad más bajo y un buen equilibrio debido a la forma de su cuerpo, lo que dificulta que el elefante lo arrolle. El rinoceronte es más ágil y consigue huir. Los rinocerontes no retrocederán inmediatamente ante un enfrentamiento con un elefante, pero en cuanto se haga una idea de si va a ir por ahí o no, decidirá rápidamente retirarse. No tiene sentido intentar atravesar un muro. Cuando parece que este rinoceronte está dispuesto a desafiar a un elefante que camina en su dirección, el rinoceronte cambia de opinión y se da la vuelta, alejándose. La explicación podría ser que el elefante se acercaba y se hacía más grande, y el rinoceronte se dio cuenta de que no era rival para el gran elefante. Este elefante intenta empujar a este rinoceronte a un pozo de barro, pero el rinoceronte se resiste a pesar de estar flanqueado por el elefante. Elefante contra hipopótamo Los elefantes y los hipopótamos son extremadamente territoriales, así que ¿qué crees que ocurre cuando se cruzan? Este elefante se encuentra al borde de una charca infestada de hipopótamos. Al elefante no parece importarle y decide atravesar la charca, obligando a los hipopótamos a despejar el camino, lo que hacen. Sabiendo lo territoriales que son los hipopótamos, no estarían contentos de acceder a las demandas del elefante. Pero cuando eres el perro más grande de la perrera, así es como funcionan las cosas. Elefante contra búfalo A este joven y agresivo macho elefante no le gusta la presencia de estos búfalos y decidió mostrarles quién era el jefe ahuyentándolos de su pozo de agua. No hizo falta mucho para convencerlo, ya que la manada se alejó rápidamente. 3. RINOSERONTES PELEANDO Los rinocerontes a menudo se ensarzan en peleas territoriales y no se guardan nada cuando los desafían, incluso luchando hasta la muerte si es necesario. Dos rinocerontes se ensarzan en una espectacular lucha territorial. Las enormes bestias utilizan toda su fuerza para empujar a su oponente, pero no es fácil. La pelea tiene lugar en un camino de tierra, pero en ocasiones se adentran en la maleza. Este raro video capta una pelea entre dos rinocerontes negros en la naturaleza. Ha estallado una disputa territorial entre los dos rinocerontes. Entonces, uno de los rinocerontes negros carga contra el coche del guarda forestal. En este violento conflicto, los dos rinocerontes infligen graves heridas mientras luchan por la hierba y la tierra hasta llegar al camino. Uno de los rinocerontes resultó gravemente herido y murió poco después de la pelea. ¿Quién necesita enemigos cuando debe luchar así con sus amigos? Estos dos rinocerontes están jugando rudo en el campo abierto cuando intentan resolver asuntos importantes. RINOSERONTE CONTRA BÚFALO Este rinoceronte está tan molesto por este búfalo que continúa golpeándolo con su letal cuerno hasta que lo noquea y lo hace caer al suelo. El rinoceronte enfurecido continúa agrediéndolo incluso cuando otro búfalo intenta intervenir. Creo que el rinoceronte penetró en algunos órganos internos del búfalo, causándole un terrible sufrimiento. Para completar su ritual de muerte, la manada se reúne alrededor de su camarada. El rinoceronte de este video es enorme y arrolla a este búfalo del cabo con toda su fuerza. Seguro que el búfalo sintió como en una montaña rusa de un parque de atracciones y quedó mayugado por ello. RINOSERONTE CONTRA ELEFANTE De camino a ver a su abuela, estos dos rinocerontes ven el camino bloqueado por un enorme elefante. Los rinocerontes intentan persuadir al elefante para que se mueva, pero este no cede. Les pide que paguen un impuesto, pero los rinocerontes se niegan, aunque el elefante les dice que tiene todo el día. Este rinoceronte hembra está protegiendo a su cría de un elefante gigante en este enfrentamiento. Dudo que pase algo mientras los dos pugiles permanecen inmóviles. El gran elefante está sorprendentemente tranquilo, probablemente debido a la presencia de la cría de rinoceronte. Cuando un trío de elefantes se acerca a este rinoceronte hembra y su cría, uno de los elefantes empuja al rinoceronte a un lado. La cría no sufre daño, pero su presencia irrita al elefante. El elefante incluso intenta golpear al rinoceronte con una rama caída, pero el rinoceronte permanece tranquilo y firme. Un hombre golpea con su camión en el fondo para ahuyentar a los elefantes y funciona. 2. Toros dándose topes Estos dos toros se enfrentan, y aunque al principio no parece un gran espectáculo, los toros acaban por meterse en faena y envisten con fuerza el uno al otro. Se toman mucho descanso y, tras recuperar el aliento, siguen adelante. Estos dos poderosos toros se enfrentan para determinar qué toro es el dominante. Unas cuantas vacas acuden a ver la pelea para ver qué toro ganará la pelea. Las hembras se excitan cuando los machos muestran su fuerza. Observa esta pelea desde arriba. Muestra el poder de los dos toros implicados, ya que utilizan la fuerza de sus piernas para empujar su cuerpo contra el de su oponente. La lucha es bastante igualada, hasta que uno de los toros empuja al otro colina abajo, pero es entonces cuando el video termina. Observa la fuerza con la que estos toros vienen corriendo hacia el otro para golpear las cabezas, y cuando lo hacen, ambos caen al suelo, casi inconscientes. Estos toros están totalmente noqueados. 2. Toro contra Jack y un tzo Un jack y un toro se enfrentan bajo la atenta mirada de la gente de alrededor. La pelea está igualada, mientras ambos animales empujan todo lo que pueden para hacer que el otro se rinda. Pero ambos son intrépidos, y parece que va a costar mucho hacerles parar. Un toro se enfrenta a un tzo en este video, y una vez más la pelea es como todas las que hemos visto. Los animales se envisten el uno al otro, hasta que uno de ellos muestra su dominio sobre el otro. 1. Batalla de Gaurz Esta batalla entre dos gaur es intensa. Los gaur se enfrentan con mucha determinación, y un error puede costarles la vida. Otros dos gaur se enfrentan bajo la atenta mirada de otro miembro de la manada. Tal vez sea la sexy dama por la que están luchando. Estos musculosos gaur se dan cabezazos, pero si no tienen cuidado, podrían acabar en la carretera y ser atropellados por un coche. Aunque en esa situación, no sé si sería peor para el gaur o para el coche. Algunos de estos ataques fueron aterradores, y otros fascinantemente divertidos. Por ejemplo, el hipopótamo abriendo la boca y gritando como un loco fue divertido. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? ¿Bien? Hasta aquí nuestro repaso a batallas de la vida salvaje cuando los pesos pesados animales luchan entre sí. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora.